En el día de hoy vamos a hablar de la película The First Omen, la primera profecía y la sinopsis nos dice Con una joven estadounidense tendrá que ir a Roma para poder tener su vida como monja Prepararse para ser una monja dentro de este comento Es cuando se dará cuenta que suceden cosas algo diabólicas y que tienen que ver con una profecía Que en el día 6 del mes 6 a las 6 de la mañana o de la tarde va a salir el cucuy, el anticristo mamones Ok, esta película es tal cual una precuela de la primera película de The First Omen Iba a decir The First Omen, The Omen, la profecía dirigida por Richard O'Neill Yo no la había visto antes de ver esta, o sea la neta no la había visto Pero la terminé viendo hace como que 3 días Y la neta es una película que respeto mucho, o sea me gusta bastante No la considero como un clásico, es un clásico Pero yo no la podría considerar como de mis clásicos que yo podría ver una y otra vez Pero número 1, Richard O'Neill es un maestro, o sea le puedes dar una película de superes, de acción, de terror Y el cabrón te va a responder a 100% Y a la vez, número 2, es cuando me di cuenta que muchas de las películas religiosas O acerca del Chosen One, pero que terminan siendo el anticristo, un demonio, lo que sea Terminan hasta cierto punto queriendo ser The Omen, la profecía En la forma como cuenta la historia, los personajes, los tropos y demás Cuando salió la noticia que íbamos a tener esta precuela, que creo que fue el año pasado La neta no estaba tan emocionado porque usualmente las precuelas en el cine no terminan de funcionar A lo mejor en los libros, series, cómics, lo que sea Porque hay otro medio exceptuando el cine Por alguna serie de razones las precuelas en el cine terminan fracasando bastante Porque intentan todo lo posible de conectar con una secuela, la primera película de una saga O lo que sea, pero terminan hasta cierto punto arruinando tanto esa película Como la película que quieran decir y si es parte de un universo cinematográfico O de una trilogía, de una saga o lo que sea Terminan cagándola porque no saben cómo acomodar pues O sea, intentan replicar muchas cosas, intentan justificar otras cosas Pero tristemente no saben cómo ejecutarlo, no saben cómo llevarlo hasta cierto punto Así que cuando se anunció yo no esperaba nada Y luego salió el primer tráiler y no me gustó O sea, la neta miraba el teaser tráiler de la película y yo decía como que Tengo que confiar en Disney y en 20th Century Studios porque últimamente con sus peligros de terror Han terminado siendo buenas, o sea mínimo buenas o al menos rescatables Si terminamos comparándolo con lo que hace Blonhouse últimamente u otros estudios Pero tal cual como que no me llamó la atención Dicía como que esto parecía sacado para Hulu o Disney Plus Pero luego había el segundo tráiler y la neta dije Wey, está verguísima O sea, la neta el segundo tráiler está muy verga Me dio un montón de miedo verlo en el cine Así que ya la pude ver Y la neta, no sé si estoy exagerando No sé si fueron por mis bajas expectativas o lo que sea Pero The First Omen, la primera profecía Es una chingonería de película O sea, la neta, y no estoy bromeando Me terminó asustando Y me terminó encantando la precuela De hecho me gusta más esta precuela Ahorita vamos a hablar de algunos aspectos que no me he terminado de convencer Que la primera película de The Omen O sea, la neta The First Omen es una de esas precuelas que funciona tan bien para poder conectar Pero la primera película, la película que inició todo Pero a la vez es su propia historia Es su propia mitología Bueno, no mitología Pero es su propio estilo Su propia historia Sus propios personajes Y eso que hasta cierto punto Conecta con la primera hacia el final Pero antes del final Es su propia cosa Y la neta tengo que aplaudirle demasiado Tanto a la directora Como a todos los involucrados en esta película Porque si no te respeto Y ahorita vamos a ir con ello Pero tenemos que irnos con lo malo O estas cositas que no me he terminado de convencer bastante Siento que la película tiene un ritmo Algo lento para lo que la película se prestaba Esa porque te presenta un chingo de temas Un chingo de situaciones La cese de terror La dirección La actriz principal Como que te elevan todo Pero es una de esas películas que se van cocinando lentamente Y yo digo, ok No hay ningún problema Porque a mí me gusta ver esa clase de películas En donde vamos a ir poco a poco Descubriendo las cosas Descubriendo el misterio Descubriendo quién es realmente la persona Que va a dar a luz El anticristo En esta precuela O sea, o sea, Demian De la primera película de The Omen O sea, cuando fueron estrenadas Pero concretamente en esta película Aunque sí se esté cocinando lentamente Hay momentillos En donde no voy a decir que no sucede nada Porque la neta Durante toda la película está sucediendo algo Pero la dirección Hizo que el ritmo se sintiera algo lento O sea, no voy a decir lento De a la verga, güey Me estoy cansando Me voy a aburrir Me voy a dormir No, la neta no Pero así se pone un poquito lento Y también voy a mencionar lo siguiente Algo que me estaba encantando De esta precuela Es que tal cual Te olvidas que es una precuela O sea, si no eres una persona como yo O fanáticos de The Omen De que van a ver esto Y van a decir No mames, esa es la precuela Y que no sé qué Y que no sé tanto O sea, como que ya lo tienes en la cabeza Es como si Se activara un chip Y mientras estás viendo la película Dices como Ok, esa es la precuela Pero por alguna extraña razón Es su propia cosa O sea, si usted no ha visto la original No hay ningún pedo, güey Puede ver esta precuela Sin necesidad de ver la original O sea, la neta Pueden ver la precuela Sin la necesidad de ver la original Pero los últimos minutos de la película O sea, se sí Conectan casi directamente con la original Bueno Conectan con la primera O sea, conectan de una manera Cabroncísima Que honestamente La primera conexión Me gustó mucho Me gustó mucho La primera conexión Que hace la película Con la original Pero Ya la última escena Con ese último diálogo Que no me mencionó Por si alguien la va a ver Se sintió muy de Marvel Se sintió muy MCU Se sintió muy Avengers Y solo faltaba que sonara O sea, el tema de los Vengadores O sea, solo faltaba Que en el momento que ese personaje Dice ese nombre Se escuchaba Mario Studios presenta The Avengers O mejor dicho The Avengers Omen O sea, no mames wey O sea, la neta Yo me caí de risa wey Porque fue un momento Al menos para mí Innecesario Yo no sé si fue Disney O 20th Century Studios Que le dijo la directora Y todos los involucrados Cabrones A ver La primera conexión Estuvo chida Pero para que los fans De la primera película Se emocione bien cabrón Metan esta línea No sé por qué lo hicieron O sea, la neta No sé Pero rápidamente Vamos a ir con lo bueno Porque uno de los aspectos O mejor dicho El aspecto que voy a aplaudirle Mucho de esta película Es que tengo que revisar El nombre de la directora Y su nombre es Arcaza Stevenson Yo no sé si esta mujer O sea, la neta Yo no sé si esta mujer Había dirigido previamente Una película Sé que ella dirigió Una serie para Sci-Fi Pero ya se me olvidó el nombre Creo que era Channel Zero Channel Five O sea, la neta No recuerdo exactamente El nombre de esa Serie de Sci-Fi Pero lo que le tengo que Aplaudir muchísimo De la dirección De esta directora Es que para hacer Una película mainstream De Disney 20th Century Studios La dirección En los momentos De terror El cómo Construye la atmósfera El suspenso Las escenas De terror Los elementos Que nos presenten Cada una De las escenas Y con todo lo que Tiene que ver Con tanto La profecía El anticristo Y a la vez El sistema Religioso Dentro de esas Religiones O iglesias Que tal cual No son Para poder Adorar a Dios Sino para poder Adorar al demonio La dirección De ella Es Espléndida O sea La neta Es de las pocas Vecas En estas Películas Religiosas O sea Que tenga que ver Con temática Religiosa Con un iglesia Anticristo Lo que sea Que genuinamente Estuve cagado De miedo Durante toda La puta duración Porque algo Que también Le tengo que Aplaudir mucho Es que no hay Jumpscares Bueno Al menos Yo no conté Un jumpscare A lo mejor Va a haber uno Pero todas Las escenas Se construyen Lentamente La atmósfera La música La cinematografía Muy buena O sea La neta La cinematografía La película Y el estilo visual Muy buena Como va construyendo Lentamente Con el personaje De Margaret Interactuando Con los demás Personajes Como el padre Como la madre O sea La típica madre Superior O la monja Superiora Con su amiga Con esta niña Llamada Carlita O sea Cualquier otro Personaje Que esté con Margaret La forma Como construye Esas escenas De terror Lentamente Gracias A su atmósfera Y el suspenso Que le inyecta Cada una De sus escenas Debes de darnos Un jumpscare Debes de darnos Un sobresalto Debes de darnos Algo típico De estas películas Tanto religiosas Como películas De terror Mainstream No lo hace O sea La directora Confía demasiado En su audiencia Confía demasiado En su dirección Que en el momento Cuando ya va a ejecutar El miedo O sea Cuando va a ejecutar El susto Si se le puede decir De esa manera Lo hace De una manera Genial O sea Hay imágenes En esta maldita Película Hay momentos Una que tiene Que ver Con un parto Una que tiene Que ver Con una De estas Monjas O sea La neta Una que tiene Que ver Con estas Monjas Madres En plenas Luz de día O en este Cuarto O sea Bad room O sea Cuarto malo Para castigar A las niñas Y demás Wey Esas imágenes Se van a quedar En la cabeza Wey Porque la dirección De Stevenson Es una Chingonería O sea La neta Es una Chingonería Y me encantaría Verla más O sea Me encantaría Que tanto Disney Como Twin Cities Center Studios Le hicieran Un contrato Así Con fin Bueno No con fin Exclusivo Para que pueda dirigir Más películas de terror La neta Mis aplausos A ella Porque si estuve Cagado De miedo Wey Casi Durante toda la duración De la película O al menos Sus elementos de terror Otra de las cosas Que me terminó Gustando de la película Es el misterio De saber Quién es la persona O mejor dicho Quién va a ser La mujer Que va a dar luz Al anticristo A ver No es tan difícil Hasta cierto punto Adivinar quién va a ser Porque la misma película Te está dando pistas Guiños En los diálogos En imágenes O en cosas Que les sucedan A los personajes Pero quitándote Que a lo mejor Puede ser un plot twist Algo obvio La revelación En el momento Cuando ya nos dan Información así De golpe Wey No mames O sea La neta Bien esa revelación Fue como Que la adiviné Pero está cabrón Wey Y hay plot twist En la película La forma como Descubren De ok Ok Esta iglesia No es nada Normal A lo mejor Tiene que ver Con algo O a lo mejor Hay un chamuco A lo mejor Es Carlita Quién sabe Y luego descubren Qué es lo que sucede Realmente Como Ah Wey Oh Ok 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 O sea La película Tiene unos plot twists Bastante buenos O sea La neta De esos que Aunque si lo puedas adivinar Está muy bien Con lo que nos presentan Y también obviamente Con todos estos temas religiosos Acerca de estas mujeres Que hasta cierto punto No voy a decir Como que arriesgan su vida Tiran su vida Para poder Ser monjas Madres Y obviamente Estar con Dios Es como si estuvieran casados Con él O sea Literalmente hay un momento Que un personaje Se casa en la iglesia Y pues obviamente Es como que Ah Ahora te vas a hacer monja O madre O lo que sea Pero si me gusta Como la misma película Dice como Ok Si tú vas a hacer esto Tienes que respetar Pues todos los valores Todas las creencias Todo lo que impregna La Biblia Y obviamente Jesucristo O sea La religión Pero Qué pasaría Si de repente Lo rompes Y me gusta Como que Todo lo que le sucede A Margaret Empieza O sea Casi empieza Cuando peca Cuando comete un pecado Es cuando Todo el desmadre Comienza O sea De una manera No mames Y también la forma Cómo meten Todo este tema No voy a decir De la revolución Sino de estas huelgas Que había en Italia En ese momento Hacia En contra de la autoridad Obviamente De la religión De la forma Cómo los controlan Cómo le dicen Qué hacer Y demás Porque la misma película Habla de ello Vas a hacer Lo que te diga la gente Vas a hacer Lo que te diga la religión Vas a hacer Lo que te diga la Biblia Vas a hacer Vas a seguir todo eso O vas a romper todo ello Y vas a ser totalmente diferente Entonces Te vas a quedar con nosotros O vas a ser alguien distinto Y vas a ser tú misma Y eso me gusta Verla con Margaret Y hablando de Margaret O sea Y hablando del personaje Tengo que otra vez Ver en Little Box Cómo se llama la actriz Porque la neta El nombre es algo curioso Neil Tiger Freak Como Margaret Güeyes Güeyes Había un momento Y no les miento Había un momento Que yo pensé Que la morra Se estaba Que le estaba sucediendo Algo en el cine Y que de repente La directora O alguien dijera Eh güey Vamos a cargar esto Porque esta güey La estás haciendo Una chistosa O sea la neta Neil Tiger Freak Como Margaret Wow O sea Es una actuación Impresionante Tiene un rango actoral Cabroncísimo En los momentos de terror O en estos momentos De tensión En la forma Como al menos Conmigo Me vendió De que Genuinamente Estaba viendo El demonio Genuinamente Estaba sintiendo Todas estas cosas malas Pero los últimos minutos O sea Si se le puede decir El tercer acto Cuando ya hacen Ese plot twist Hija de su puta madre O sea La neta Dije Hija de su puta Madre O sea El rango actoral Que tiene En lo corporal O sea En el cuerpo Verga güey O sea La neta Terminé diciendo Verga güey Que perra La verga güey Que está pasando güey O sea Quien está pasando Ella güey No mames No mames O sea Que pido güey O sea Yo sé que se preparan Pero Que pido güey O sea Ella levanta O sea Está con la directora Está con la sesión de terror Y estas tres cosas Estos tres elementos Le levantan cabronamente A la película Para mí güey Y también Ralph Innes Como este padre Que tuvo que abandonar La iglesia O sea No sé si exactamente Era la iglesia Que vengas en la película Pero que tuvo que abandonar Porque obviamente Pues el anticristo El demonio Que esta iglesia A lo mejor puede ser relacionada Con el anticristo Y la mamada Hace muy bien su chamba Y eso que tal cual Solo está para explicarnos Darnos contexto Y ustedes saben Que a mí no me gustan Los diálogos de exposición Pero en esta película Si me gustaron Los diálogos de exposición Porque tal cual Son necesarios Y a la vez no O sea Si comprendes El por qué Los personajes Están dando esa información Pero a la vez A nivel visual Ya no nos está Otorgando otra cosa La película en sí Usa esos diálogos Para podernos Establecer O dar Estos puntos O sea Tal cual como ¡Chin! Pero en el momento Cuando ya van a ejecutar Es a nivel visual O sea La directora confió Mucho en la audiencia O sea La neta Es lo que más me sorprendió Y también los prostéticos El maquillaje No wey O sea la neta No mames En conclusión The First Home La primera profecía Es una película que O mejor dicho Es una precuela Muy buena O sea la neta Creo Y no les miento Creo que es una de las Mejores precuelas Que he visto en mi vida Nos vemos Hasta la próxima Chao